Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la fórmula para que Federico Gutiérrez se quedara con todo en Medellín, desde la alcaldía hasta las juntas comunales. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es miércoles 1 de noviembre. En Medellín se sabía que Federico Fico Gutiérrez iba a ganar la alcaldía. La sorpresa fue que se quedó con todo. Vea, no solo pasó de 234.000 votos en 2015 a 689.000 el domingo, sino que el segundo en votación no alcanzó ni los 100.000 votos. Y creemos, el partido de Gutiérrez es la nueva mayoría del consejo, la entidad que le hace control al alcalde. Encima tendrá ediles en las 16 comunas y 5 corregimientos de la capital paisa. Y tras encima de todo, apalancó la primera victoria del Centro Democrático en la gobernación. Esa victoria se entiende por Quintero, por el antipetrismo, pero también por nuevos votantes. Hoy hablamos del impacto de que Federico Gutiérrez se quede con todo. Edgar Quintero se estrenó en el cubrimiento electoral Paisa en Medellín. Bienvenido de vuelta. Hola Tatiana, gracias por invitarme. Edgar, era previsible que Fico ganara en Medellín, pero no sé si en Medellín se esperaba que fuera por tantísimo margen frente a sus competidores. Sí, la sensación general era que Federico iba a barrer, como finalmente lo hizo. Pero no por ser un resultado previsible, deja de ser impactante, sobre todo por el tamaño de la victoria. Es la votación más grande en la historia de Medellín, duplicando el récord que estableció Daniel Quintero en el 2019. Y se reflejó en el Consejo de Medellín, donde uno de cada cuatro votos fue depositado por la lista de su partido, creemos, y en las Hall, donde ganó las de 16 comunas y los cuatro corregimientos de la ciudad. Federico se convirtió, sin lugar a dudas, en la figura central de la política Paisa. Fue recibido como una verdadera estrella en su puesto de votación al sur de Medellín, donde vimos niños alzados en hombros coreando su nombre y gente haciendo fila para pedirle una foto. Y si bien el entusiasmo por Federico tiende a crecer en los barrios más ricos y en las personas mayores, los resultados muestran un apoyo masivo en Medellín por su figura, sin importar la edad, el género y los ingresos de las personas. Federico además enfrentó un pelotón de candidatos que no estaban a su altura en términos de experiencia y trayectoria política, entre ellos Juan Carlos Upegui, el candidato del exalcalde Daniel Quintero, el principal derrotado de la jornada. ¿Y qué lectura te queda de lo que viste en la votación? ¿Quiénes son estas personas que votaron por Federico Gutiérrez? ¿Son nuevos votantes? ¿Son jóvenes? ¿Son viejos? ¿Son todos los anteriores? Pues mira, en la silla estuvimos en el sur de Medellín, la zona más rica de la ciudad, y en dos comunas populares del nororiente. Y en el sur yo vi puestos de votación prácticamente colmados durante toda la jornada, es donde vota Federico, entonces hubo un entusiasmo masivo por su figura. Entonces sí, en el sur vi a una ciudad volcada a favor de Gutiérrez. En los barrios populares sentimos un poco más de indiferencia, en estas zonas de la ciudad el apoyo a la derecha no es tan sólido, pero la magnitud de la victoria de Federico y los resultados en elecciones como la JAL, marcan que allí también hubo un apoyo masivo por el exalcalde. Lo que sí sentimos durante toda la jornada fue como los sentimientos negativos eran los dominantes, y esto nos remite a la figura de Daniel Quintero, quien renunció con récords de impopularidad y con una derrota sin paliativos. Dos imágenes resumen en estos sentimientos, y fueron al final de la jornada, carros dando vueltas por la sede de Upegui, pitando e insultando a los miembros de su campaña y a los pocos periodistas que fueron a ver a los derrotados, y las imágenes en el conjunto residencial de Daniel Quintero donde sus vecinos salieron a insultarlo cuando vieron llegar las camionetas oficiales de la alcaldía. Guau, esa es una muestra de la polarización que había en la ciudad. ¿Cómo con tanta puya e insulto el partido de Gutiérrez logra quedarse con todas las comunas? ¿Qué tipo de trabajo hicieron para ganar esa votación? Hubo mucho de inercia, la popularidad de Federico Gutiérrez en esta ciudad es verdaderamente un fenómeno, y la marca de Creemos fue arrastrada por su nombre. Ahora bien, a diferencia del 2015, FICO está utilizando toda la potencia de su nombre para construir partido. Tiene a sus principales alfiles liderando sus equipos en Medellín, algunos de ellos altos funcionarios que conocen bien la política en terreno, y creo que aprendieron la lección de la importancia de tener líderes y bases desplegadas por toda la ciudad para respaldar a su candidato, que sigue siendo su principal activo. Sí, es algo de personalismo ahí. El Consejo también lo tiene a su favor. ¿Cuál es la coalición que prevés que logren? Federico Gutiérrez ya tiene una aplanadora. Hagamos cuentas. Son 21 concejales, de esos 7 son de su partido, todos hombres y mujeres de su entera confianza, y 5 son del Centro Democrático, totalmente alineado con su candidatura. Entre ellos suman 12, y hacen una cómoda mayoría para gobernar en los próximos cuatro años. Si a eso le suman la curul liberal y conservadora, que siempre suelen ser de gobierno, pues la coalición está lista. Fico solo tendrá tres concejales de oposición, José Luis Marín, del Pacto Histórico, y los dos de Independientes, Carlos Gutiérrez, que fue el único del partido del quinterismo que entró, y Juan Carlos Upegui, quien entra por la curul que le otorga el Estatuto de la Oposición. Y en este panorama, Edgar, ¿qué tipo de control puede tener un alcalde que lo va a tener todo? ¿Dónde lees que habrá una fiscalización, un control político a la visión de Ciudad de Gutiérrez? Sí, esa es una gran pregunta. Vamos a ver cuántos se atreven a caminar por el desierto del control político frente a una administración con un mandato prácticamente unánime. Y algunos sectores sociales y empresariales deberán demostrar si su activismo ciudadano era por la ciudad o de partido. ¿O simplemente porque no se aguantaban a Quintero? Exacto. En todo caso, Medellín es una ciudad lo suficientemente diversa y compleja, con universidades públicas potentes, organizaciones sociales y culturales fuertes, e instituciones sólidas como para que Federico Gutiérrez simplemente tenga carta blanca para gobernar. Pues estaremos entonces siguiendo paso a paso ese control político y sobre todo el mandato de Gutiérrez. Edgar, muchas gracias por pasar por acá. A ti por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Un juez ordenó medidas inmediatas al Ministerio de Salud y al INVIMA para evitar más crisis de desabastecimiento de medicamentos en el país. El desempleo volvió a un dígito en septiembre y se ubicó en un 9.3% según el DANI. Es 1.4 puntos menos que el año pasado. Y las fuerzas militares permanecerán en el plateado en Cauca. El jueves llegaron casi 200 militares a cuidar las elecciones en una calma chicha por el cese al fuego con las disidencias. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana tendrá calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana. Gracias. 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 Gracias.